Arracha Aldión, buenas tardes a todos. Soy Joseba Segura, obispo de Bilbao. Estamos ya en conexión con el canal de televisión de la Iglesia Donostiarra. Entonces, si les parece, podemos iniciar este acto que tiene como protagonista a Cristo, no, siempre, no. Bueno, pero como ponente a Juan Antonio Respla, que es hijo de Manuel, hijo de Amparo, que nació en Concentania, en el Arquídeos de Valencia, pero que es un pueblo que pertenece, creo que, a Alicante. Y efectivamente vino a este mundo el 7 de julio de 1947, por lo que tiene 74 años ahora. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Valencia. No sé con qué edad entraste al seminario, Juan Antonio. Con 16 años. Con 16 años. Se me adelantó a mí en un año. Fue ordenado presbítero en el mismo Valencia el 8 de julio de 1971, con 24 años, creo que un día después de tu cumpleaños, ¿no? Porque el cumpleaños es el 7 de julio. Una fecha bien conocida por varias razones, pero especialmente por las de las carreras delante de los toros en Pamplona, que eso lo conoce todo el mundo. Estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca, en 1973. El doctorado en Teología Moral lo consiguió en Roma. Estuvo estudiando allí en la Academia Alfonsina y en la Pontificia Universidad Lateranense. Fue obispo desde 1996. Su primer destino fue Castellón. Y allí es donde yo por primera vez oí hablar de él, porque tengo una tía que estableció su familia hace ya 50 años allí, que ha trabajado muchos, muchos años vinculada a grupos de iglesia. Y entonces, pues, tuvimos oportunidad también, siendo yo cura aquí en Bilbao, de que ella me comentara cómo era Juan Antonio y cómo era su obispo. Después, después de estar nueve años en Castellón, Benedicto XVI le nombra obispo de Cartagena, donde estuvo cuatro años y finalmente pasa a lo que es la sede actual en Alcalá de Henares, donde lleva ya 13 años de obispo. De 1994 a 2014 fue presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Ha estado vinculado a responsabilidades que tienen que ver con la reflexión teológica y la defensa de la familia, la defensa de la vida. También, desde el 94 al año 2019, fue vicepresidente decano del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y defensa de la vida. Y luego ha tenido también responsabilidades en la Conferencia Episcopal, en la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe. Yo le he conocido así directamente en la primera asamblea, que fue la primera vez que entré yo en Añastro, ya ordenado obispo, y, bueno, me llamó la atención las veces que le he oído por su brillante oratoria y también por ser algo que creo que sabemos y conocemos todos, hombre de convicciones profundas y que las defiende con inteligencia y con vigor. Veo que estas jornadas se titulan La verdad, la libertad y la corrección política. Estoy convencido de que los que le han invitado a dar la charla hoy es porque consideran que es el obispo más políticamente correcto que existe en España. Muy bien. Adelante. Tuyo es Bilbao. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor obispo, y un saludo cariñoso para todos los que estáis aquí presentes y para los que seguís desde vuestras casas la retransmisión de este Congreso. También un agradecimiento particular a aquellos que han organizado estas sesiones y saber que me siento muchísimo unido a lo que es esta realidad de los católicos en la vida pública ya desde muchos años, siguiendo lo que vienen organizando desde un principio muy claro de que lo católico abarca integralmente la realidad humana entera, considerada la persona en sí mismo, relación personal individual, en sus relaciones fundamentales, primero a la conyugal, si se está casado, y desde la conyugalidad a la primera comunidad de personas, que es la familia, y desde ahí lo que se va originando como el nosotros social, que abarca desde las instituciones y asociaciones en libertad para defender aquellas cosas que se entiende que son buenas, para contribuir entre todos en la convivencia y organizar después las propias naciones con su estado para procurar entre todos el bien común. Digo que muy unido a esta realidad y, por tanto, vengo con esas ganas de compartir con vosotros brevemente algunas de las reflexiones que yo he ido comprendiendo a lo largo de toda mi vida sacerdotal. Llevo 50 años de sacerdote y 25 de obispos y soy testigo, diríamos, cualificado de lo que ha ocurrido en el ámbito de la Iglesia y en el ámbito de la sociedad española a lo largo de todos estos años. Diré un poquito ahora al principio una pequeña análisis, un pequeño análisis de situación, lo solemos hacer siempre, a veces resulta ya un poquito cansado de diagnósticos, pero lo considero necesario para después ya desarrollar el tema de los principios para una opción católica según la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué nos ha pasado, queridos amigos? Yo recuerdo mis primeros años de sacerdocio, en 1971, ha dicho don José, porque fui ordenado sacerdote, por tanto, recién concluido el Concilio Vaticano II, inmediatamente después la transición política en España, donde, diríamos, se crea una etapa de aceptación de todo lo nuevo por ser nuevo, sin discernir si era bueno o no era bueno, si era mejor de lo que teníamos adquirido como sociedad o no. Hubo una etapa, diríamos, bastante larga de aceptar cualquier realidad simplemente porque era nueva. Y entre ellas se fue introduciendo, pienso que de manera inducida, lo que hemos llamado siempre la secularización o el secularismo, más bien secularismo. La secularización es un término que desde lo que es la Constitución Gaudium de Metesfes del Concilio Vaticano II puede tener un significado bueno y es la no divinización de las realidades temporales. Es decir, secularizar al Sol o a la Luna y decir que no son divinidades, eso es una realidad buena, pero eso ya lo hizo el Génesis. Decir que las realidades temporales que organizan el hombre no son Dios, pues eso es una realidad buena. Pero creo que había ahí, detrás de lo que llamamos secularización, un apartamiento inducido de la presencia y de la relevancia de Dios, no solo en el ámbito de lo que es la vida personal, sino en las instituciones, para concluir en la expulsión de Dios de la plaza pública y del foro público. Digo que inducido. ¿Y por qué inducido? Por esta realidad muy sencilla. Y es que cuando uno fundamenta toda su existencia en Dios, él es el centro. Desde Dios explicamos el misterio del hombre y desde Dios explicamos la realidad de las cosas, desde lo que observamos con nuestros ojos y que llamamos creación, ahora lo llamamos el planeta, lo llamamos universo, como queráis llamarlo, y desde Dios mismo explicamos las relaciones fundamentales del hombre, que comienzan por la relación interpersonal que puede concretarse en la realidad conyugal, como os he dicho, desde ahí la familia, desde ahí las instituciones, asociaciones, tejido social, espacios de libertad para la comunión y la organización de la nación y el Estado. Si esa lámpara desaparece, ocurre lo que llamamos el eclipse de Dios. Y parece que las cosas van a quedar igual, pero no es así. Si se apaga la lámpara de la luz de Dios, el hombre tiene que razonar y pensar cuál es el fundamento de su existencia, cuál es el sentido de su vida y cuál es su destino. La secularización en España ha sido, digamos, galopante. Y si se pierde el fundamento de Dios, como explicación del hombre y de la realidad y de las relaciones, ya no hay un fundamento absoluto para la conducta humana. Quienes inducían la secularización lo que buscaban era privarnos del fundamento estable de saber que en el proyecto por el cual hemos venido a este mundo, que llamamos creación, Dios en su infinita sabiduría ha ordenado todas las cosas, y también el hombre, para que reconociéndose, como hecho por el creador y su sabiduría, descubriera el orden interno de su propia persona para poder después hacer que su libertad procurara el bien de la persona y si es de vida asociada, el bien común. Si no existe Dios, no hay un fundamento absoluto para la conducta humana. No hay un fundamento absoluto para lo que es la vida asociada, para cualquiera de los sistemas en que los pueblos se organizan y los pueblos al final son gobernados. Entonces, todo lo que pueda decir la Iglesia como institución, y eso me refiero particularmente a España, pasa a ser una opinión entre opiniones. No es una palabra autorizada que en nombre de la revelación nos viene a expresar quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestro destino eterno y cómo hemos de orientar nuestra libertad para alcanzar el bien personal y el bien común de la vida asociada los unos con los otros. Si la opinión de la Iglesia pasa a ser una opinión entre opiniones, ahí quería llegar yo, los que se encargan de, con ingeniería social, organizar todo un sistema de redes para cambiar la mentalidad de las personas, acaban ganando una batalla de opinión de tal manera que lo que se entendía como fundamento estable, que da razón de ser, de quiénes somos, de cuál es la orientación de nuestra libertad, de cuál es el bien que hemos de alcanzar, cuál es el fundamento mismo de la sociedad, pues, digamos, somos reconducidos al ámbito particular de lo privado en la intimidad de la conciencia de cada uno sin ninguna relevancia que exprese, diríamos, verdad o bien de lo que es la propia persona, de lo que puedan ser las relaciones de los unos para con los otros. Los grandes generadores de las opiniones de masa ahora, diríamos, momentáneamente, han ganado la batalla y han cambiado profundamente la mentalidad de los españoles. Son muchos años ya los que va siguiéndose todo este proceso de secularización donde digo que Dios primero se mantenía, diríamos, por la manera de vivir de las personas, por tantas instituciones cristianas y católicas que hay en España, por tantos monumentos en la calle, por tantos sonidos de campanas, por tantas fiestas, porque todo nuestro calendario está pensado desde la civilización cristiana, pero ya no es así. Están los edificios, están los signos externos, pero el corazón de las personas y la mente de las personas ha cambiado por aquellos que con ingeniería social han ido cambiando la mentalidad y el corazón de las personas en nombre de la libertad y en nombre del progreso. Primero, con un sentimiento de aceptar lo nuevo por lo nuevo y después, en la medida en que se ha ido adaptando una mentalidad nueva, por ya da de sí un comportamiento. Pongo un ejemplo. Ayer tarde, en Alcalá de Henares, como en el resto de diócesis españolas, celebramos, por ser el 25 de marzo, la jornada diosesana por la vida. A las ocho y media nos reunimos, un grupo de católicos, en la plaza del ayuntamiento, lo hacemos todos los años, y desde ahí, con la imagen de la Virgen de Játima este año, por las razones de la consagración de la humanidad de Rusia y de Ucrania al vacuado corazón de María, acompañados por esta imagen, salimos por la calle mayor, la plaza de Cervantes, para ir hacia la catedral rezando el rosario y cantando. La calle mayor es una calle, diríamos, porticada, donde hay muchas terrazas y allí suele estar siempre llena de personas particularmente jóvenes. Parecíamos alienígenas. Nos miraban con ojos de asombro. Otras veces continúan hablando, algunos se santiguan, porque eso lo solemos hacer bastantes veces, sobre todo en el mes de octubre que rezamos el rosario por la calle. Parecíamos extraños, que no somos de este mundo, pero esta vez, al ver las banderas de Ucrania y oírles cantar en ucraniano, se quedaban asombrados y dijeron, ¿estos quiénes son y qué hacen? ¿Qué hay en el corazón de estos jóvenes? Estos jóvenes están muy lejos ya del pensamiento de esta persona de 74 años y de sus convicciones más firmes. Y no es porque sean ni mejores ni peores, sino porque han sufrido todo un impacto de ingeniería social que les ha cambiado, insisto, la mente y el corazón. El eclipse de Dios. ¿Y qué pasa cuando viene ese eclipse de Dios, cuando la lámpara de la luz de la fe se apaga? Pues entonces, lo que ha ocurrido, lo he explicado ya muchísimas veces a lo largo de estos años, no es simplemente pues una dificultad de la mente para encontrarse con el hecho religioso, con el hecho de Dios, por descubrir lo que es la revelación cristiana, no. Hemos llegado a lo que se llama técnicamente un colapso mental. ¿Qué es un colapso mental? Pues los que vivimos cerca de Madrid lo sabemos. Cuando hay aglomeraciones de coches, sales de Alcalá que está a 20 minutos de Madrid cuando no hay un tráfico y te encuentras con un atasco enorme que no puedes ir ni adelante, ni atrás, ni a derecha, ni a izquierda. Eso es un colapso. La mente ha quedado colapsada y no se atreve a afrontar el tema de la verdad. Es una de las palabras que dirigen este Congreso. Ya no tengo nada que decir, os lo dirán otros, estamos en una época nueva donde se habla de la posverdad, donde hay que releer toda la historia, donde la cultura de la cancelación tiene que quitar todos los sinos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le pasa a la razón humana y al entendimiento cuando vive ese colapso mental? Pues que ha quedado reducida simplemente a lo que llamamos una razón instrumental que sabe hacer cosas. Y por ahí se ha desarrollado mucho. Nadie puede negar que en España se ha ido alcanzando una cuota elevada de bienestar en cuanto a que tenemos mejores carreteras, mejores hospitales, mejores edificios, esta misma realidad que nos cofija esta tarde, etcétera, etcétera. Pero sabe hacer cosas. Pero ha quedado decapitada esa razón y ese entendimiento porque no quiere ir más allá de lo que se desarrolla con la razón instrumental por medio de la técnica y la tecnología que pueden hacer un desarrollo extraordinario de medios para situarnos mejor en este ámbito donde vivimos. Pero no se pregunta por la fundamental. No quiere afrontar los fundamentos de nuestra existencia. Se niega a hablar de un orden en la persona y por tanto niega la expresión la naturaleza de la persona humana que no quiere afrontar las grandes preguntas del sentido para vivir y de lo que significa el destino último de la persona y por tanto está haciendo una grave injusticia a la persona. Por mucho desarrollo técnico que tengamos como no afrontemos la realidad de quienes somos de quien da sentido nuestra existencia y qué respuesta hay para las ansias de bien que hay en nuestro corazón y para saber el destino último o tienes que resignar. Eso es decapitar la razón hacer que no se pregunte por las cosas fundamentales ni siquiera por las penúltimas sino simplemente por aquello que cae bajo el ámbito de lo útil y lo que nos da gusto y placer. El utilitarismo y el hedonismo. Desarrollada la técnica cada vez tenemos más cosas y más servicios que nos pueden hacer diríamos una vida mucho más cómoda mucho más placentera pero el corazón continúa latiendo y ese es el gran aliado de las personas el gran aliado de la iglesia es el corazón humano que desea y por qué desea más de lo que puede alcanzar es por la huella de Dios pero a Dios lo hemos expulsado a Dios no solo lo hemos expulsado sino en esto que se llama ahora lo políticamente correcto lo hemos censurado el acto más relativamente importante en los últimos tiempos fue aquel acto que después de los años de pandemia que estamos sufriendo en España por primera vez se hizo no un funeral para pedir por todos aquellos que habían muerto en esta pandemia que ya nos acosaba la realidad de lo que estábamos viviendo sino simplemente un acto de carácter masónico en la Plaza de Oriente eso es lo más significativo de una sociedad tradicionalmente cristiana en el ámbito y en el seno de la Iglesia Católica ya es significativa estaban allí las representantes de la Unión Europea las representantes del Estado de la propia Comunidad Autónoma de Madrid etcétera incluida la presencia también de la Iglesia pero aquello no es significativo de nuestra tradición sino que es una expresión de un orden nuevo que ya no corresponde al orden que hemos vivido en la tradición mayoritariamente cristiana en el seno de la Iglesia Católica bueno pues este colapso mental estoy siguiendo un esquema que el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II desarrolla en la Evangelium Vita para hablar del tema de lo que significa pasar con el tema de lo que es la intangibilidad inviolabilidad de la vida humana pues se pasa de considerar un delito como puede ser el aborto o puede ser la eutanasia o puede ser la destrucción de embriones a considerarlos un derecho ese cambio de mentalidad es lo que significa el colapso mental que inmediatamente lleva a la perversión de la libertad cuando uno dice tengo derecho a decidir sobre la vida de otro algo ha pasado en la inteligencia algo ha pasado en el entendimiento que ya no sabe afrontar la realidad por mucho que le diga pues la genética humana la embriología todo lo que es la biología no, no que no es tu vida que no es tu cuerpo que es la vida del otro da lo mismo tengo derecho a decidir y por qué porque ya ha dejado la libertad de estar anclada en la percha de la verdad se ha soltado de esa percha y entonces se afirma simplemente con voluntad de poder desde una mentalidad que es el cáncer de nuestra sociedad que es el utilitarismo y el hedonismo el colapso mental no poder afrontar con todo lo que significa la verdad del hombre y la verdad de lo que es la vida asociada entre nosotros para alcanzar el bien común pues lleva esta perversión de la libertad pero la libertad si no tiene el ancla o la percha de la verdad es un arma que puede ser destructiva ya no me refiero simplemente a aquellos que acaban atrapados por la droga por el alcohol por la pornografía por los vicios así más significativos sino porque no tienen un modo de orden para alcanzar la virtud y procurar el bien ya individual personal de cada uno luego el bien de lo que significa ya la comunión de personas en el matrimonio o el bien de la comunidad más amplia que es la familia o el bien de lo que significa recorrer juntos un camino de convivencia de libertad para alcanzar el bien común la inteligencia ha quedado decapitada y pervertida la libertad es verdad que el esquema que lleva esta manera de pensar es ya muy separado de lo que es la tradición cristiana se parte de lo diríamos que la vida ha venido por azar o por necesidad de lo que es la misma realidad evolutiva de lo que son las cosas creadas y por tanto somos producto del azar y por tanto algunos pueden pensar que somos producto de la competencia entre las especies donde los más poderosos los más fuertes sobreviven los demás desaparecen pero si es así la vida no tiene ningún sentido la vida no tiene ningún fundamento estable soy producto del azar y por tanto organizo mi vida como quiero y es normal que busques la utilidad y que busques aquello que te da gusto y placer y nada más y te resignas al horizonte último que es la muerte pero continúa latiendo el corazón no saben aquellos que no han sido agraciados con el don de la fe que no han nacido en el seno de una tradición cristiana que late porque somos sed de infinito somos sed de Dios porque estamos habitados ya desde el momento primero de la creación hemos sido creados imagen y semejanza de Dios pero estamos habitados por el Espíritu Santo que grita en nosotros y que grita en el seno más íntimo de lo que es la raíz última del alma que es el corazón el lenguaje bíblico y está reclamando nada menos que a Dios es sed de infinito los salmos nos lo hacen gritar casi todos los días como busca la cierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío cuando entraré a ver el rostro de Dios esa es la definición más grande del hombre varón o mujer deseo del infinito deseo del absoluto Pascal el hombre es mucho más que el hombre porque estamos habitados y cuando uno no lo sabe pues toda esa realidad íntima de un volcán de deseo que hay en nosotros lo tiene que saciar pues a través de las cosas que este mundo le puede dar y es cuando pueden venir los extremos que hacen que usando mal la libertad uno pueda autodestruirse o procurar la destrucción de otros si queréis descendiendo un poquito más en este esquema rápido lo más grave que ha ocurrido es que por el eclipse de Dios por haber sido decapitada la inteligencia del entendimiento por el colapso mental por la perversión de la libertad hemos llegado al apagón de la conciencia moral y eso sí que es grave el apagón de la conciencia moral que es un órgano natural es decir es el órgano que Dios ha creado para que resuene íntimamente en él la voz misma de Dios la conciencia no me refiero a la autoconciencia saber que estoy aquí que os estoy hablando no me refiero a la conciencia moral la que sabe discernir entre el bien y el mal es el órgano natural en el que resuena la voz íntima de Dios que nos dice apártate del mal elige el bien toma este camino este no lo tomes y después te da pues la respuesta de la complacencia por haber seguido el buen camino haber hecho el bien o te remuerde la conciencia por haber cogido el mal camino y haber hecho el mal si eso se apaga es que no tienes brújula y por muchos bienes que tengas y por mucha inteligencia y por mucha tecnología cada vez es más peligroso lo que puede ocurrir es decir ahora nos preocupa lo que está pasando en Ucrania es una realidad muy compleja muy compleja lo que está pasando en Ucrania y con esta invasión de Rusia pero detrás en la oración que decíamos ayer repitiendo las palabras del Santo Padre está lo que he escuchado que habéis dicho también aquí en estas mañanas la posibilidad de una guerra nuclear si hay un apagón de la conciencia moral que no nos lleva a distinguir entre el bien y el mal si no tiene la capacidad la libertad agraciada con el don de él la curación del propio corazón humano por la gracia para poder elegir no solo pensar sino elegir el bien y realizarlo estamos en una situación verdaderamente de peligro grave el más grave de todos insisto es lo que llamamos el apagón de la conciencia moral se ha dicho esto como entrada de análisis de situación en España eso digo ha sido muy vertiginoso porque vivíamos una realidad totalmente distinta después de la primera y de la segunda guerra mundial en Europa hay una reacción porque después de la segunda guerra mundial dice pues esto que ha pasado que no se ha pasado así empezó esta charla esta tarde y entonces hay como una reacción porque eran suelo sembrado por la fe cristiana toda Europa y desde ahí la guerra mundial que nos ha pasado como ha sido posible esto y hay una primera reacción donde se vuelven los principios y a los fundamentos de la ética natural donde se desarrollan grandes tratados sobre la ley natural y el derecho natural pero todo eso duró pocos años después ya vino un momento más blando más flojo una flojera de la inteligencia y de la libertad se empezó con la tolerancia la tolerancia la tolerancia y la tolerancia que es una virtud menor nos ha llevado a esta situación en la que estamos primera entrada secularismo eclipse de Dios y consecuencias segunda entrada el hecho de la revolución llamada así revolución sexual digo que en España también esto sucede a su tiempo no siempre hemos ido al mismo ritmo de lo que es el continente y lo que pasaba en Francia lo que podía pasar en Alemania pues aquí tiene sus características particulares pero viene un momento en que bueno el lema es prohibido prohibir y cuando se trata de algo tan íntimo tan fundamental para las personas nada menos que la vocación original de toda persona que es al amor y eso es lo que llamamos la sexualidad humana empieza esta revolución sexual separando la sexualidad de la procreación ya lo sabéis lo hemos repetido muchas veces esas tres entradas de la revolución sexual se separa por qué la sexualidad solo para la procreación primera entrada y por qué esta sexualidad tiene que estar necesariamente varón y mujer y el hecho de unir sus cuerpos en abrazo conyugal por qué tiene que estar necesariamente unida al amor quien lo ha dicho eso y por qué no puede ser simplemente algo que sea diríamos con sentido para producir placer gusto juego descanso son las tres entradas primeras desligarla de la procreación desligarla del amor y desligarla del hecho mismo creatural que significa la donación de un varón a una mujer o de una mujer a un varón son las primeras entradas eso en España digo tuvo rápida difusión en las universidades porque todo todo lo que va pasando nacen las universidades primero se publicitan los grandes medios de comunicación y después llega la mentalidad de las personas yo por poner aquí otra anécdota para que no os durmáis hasta ahora pues cuando Benedito XVI organizó el encuentro de familias en Milán nos pidió la confidencia episcopal que hicéramos una encuesta para ver qué pensaban los españoles sobre ciertas cuestiones una de ellas pues normal sobre el tema del matrimonio y tal y también sobre las uniones de hecho y sobre las uniones de personas del mismo sexo esto lo encargamos a la Universidad de Navarra para que hiciera un análisis sociológico de un estudio cuál sería nuestra sorpresa que los españoles que diríamos vivían en una realidad tranquila de pensar un varón es un varón una mujer es una mujer un matrimonio es una unión entre un varón y una mujer abierto a la posibilidad de la paternidad y la maternidad bueno pues el 70% de los encuestados estaban a favor de la unión de personas del mismo sexo y la equiparaban al matrimonio esto ya hace unos cuantos años que ha pasado que ha pasado en la mente de los españoles hasta donde ha llegado la revolución sexual a cambiar la propia concepción de lo que es la persona humana diferenciada como varón y mujer con una vocación al amor de entrega particular en la conyugalidad del matrimonio etcétera etcétera ha habido un barrido de mente que ha cambiado insisto la mente y los corazones de los españoles de ahí vino lo que después os explicarán más pormenorizadamente la ideología de género ahora mismo ya digamos desarrollada porque hablar ya de ideología de género es entrar diríamos en algo que ha venido propiciado por las filosofías de constructivistas por todo lo que fue la Escuela de Frankfurt lo que fue se ha llegado diríamos a lo que diríamos hoy más está pronunciado desde América del Norte las grandes universidades de España la teoría queer la transexualidad es decir los grandes dogmas laicistas que afirman la autonomía radical del individuo y que desde ahí determinan que cada uno así lo dice la ley autonómica de Madrid que yo tuve que con el obispo de Getafe denunciar y que eso nos cuesta denuncias a la fiscalía ya llevo 14 y todas han sido sobreseídas pero en el prólogo de esa ley lo que dice es eso es decir cada uno puede determinar su cuerpo cada uno puede definir su propia orientación sexual cada uno puede organizar su cuerpo como quiera y nadie puede en este caso interferir y cuando se habla ya de la realidad de una realidad en este caso decir yo quiero cambiar de sexo no está pensado simplemente sino que está ya evaluado y está puesto como sistema de justicia en nuestras leyes la ideología de género ha caminado hacia la negación de toda heteronormatividad todo esto es diríamos para espero que después os lo expliquen detalladamente pero desde ahí se camina hacia adelante en lo que es ya diríamos la deconstrucción de lo humano con el cibur con lo que camina hacia el transhumanismo con el poshumanismo y todo depende de lo mismo porque en el fondo lo que la persona se ha quedado es sin luz para poder llevar adelante primero la significación de lo que es el cuerpo humano porque somos varón y porque somos mujer y esto tiene alguna realidad fundante que nos diga algo sobre nosotros el cuerpo es sacramental el cuerpo es sacramental la biología humana es sacramental nada menos que es la cooperación el acto espiritual más grande que puede realizar una persona que es cooperar con la paternidad de Dios para que alguien venga como yo Juan Antonio hijo de Manolo y Amparo como se ha dicho al principio así de sencillo pero así de grande así de grande bueno pues todo esto dentro de lo que llamamos la deconstrucción de lo humano pues ha venido diríamos a una situación de colapso pero entonces nos viene la pandemia pero entonces nos viene ahora esta invasión de Rusia a Ucrania y es verdad que ahora estamos en un momento en que todas estas realidades nos tienen que hacer volver a pensar que está pasando y por qué esta distracción tan grande de Occidente y por qué esta realidad tan diríamos distante de lo religioso por qué tan arrinconada la realidad institucional de la Iglesia Católica en España que es poco significativo en estos momentos la presencia de la Iglesia Católica institucionalmente en España como sociedad es casi relevante pero la presencia de los católicos en la vida pública como tal organizados y asociados en el ámbito ya concreto del ejercicio político casi también es insignificante y esto por qué alguien me lo podría explicar bueno pues en esa situación estamos hacia donde caminamos por decirlo rápidamente es lo que se llama la Humanity Plus si hasta ahora la evolución de los que piensan así ha dado de sí el resultado hasta donde estamos nosotros en lo humano por qué la tecnología no lo puede hacer avanzar más rápido y por tanto ganemos más en lo que por siglos y siglos irá ganando la evolución del género humano y por tanto lleguemos ya nosotros con la realidad de la máquina y la tecnología a llevar a lo más lejos que podamos la que es la misma realidad del cuerpo humano y su manera de poder organizar bueno pues todo esto ha sumido al hombre varón y mujer en la soledad más grande que se haya podido dar en la historia hoy el gran tema es la soledad lo hemos vivido de manera diríamos muy significativa durante este tiempo de pandemia donde las pobres personas mayores que viven en su casa uno solo los hogares españoles donde vive una sola persona son más de 4 millones y mayores de 65 años que viven en una sola vivienda son más de 2 millones y son casi 300.000 los que viven en residencias y hogares de ancianos esta realidad es nueva es nuevísima y esto se llama progreso y libertad está asumiendo las personas en un individualismo que no hace justicia lo que es la persona y en una soledad diríamos tremenda de tal manera que se van a hacer ministerios para dar respuesta a la soledad ministerios para que las personas puedan encontrar el alivio de alguien que los pueda sostener etcétera etcétera es decir una sociedad que desde el individualismo con el cáncer del utilitarismo y el hedonismo es una sociedad desvinculada es lo opuesto al proyecto del creador se habla de la España desvinculada en el ámbito de la política los pueblos regiones autonomías naciones ese seríamos un aspecto exterior que suena constantemente pero cuando hablo de individualismo como autonomía radical del individuo con una libertad que es la posibilidad de todas las posibilidades y con una afirmación de que al final soy lo que siento sin más soy lo que siento eso significa que hay una desvinculación de cada uno con su propio cuerpo porque soy lo que siento igual recientemente dos vascos han escrito en la universidad un tema que nadie nace en un cuerpo equivocado lo podéis leer pero se piensa así he nacido en un cuerpo equivocado y por tanto quiero desvincularme de este cuerpo y quiero ser de otra manera desvinculado de la propia realidad de la familia cuando en España veníamos en los años 60 70 venía todo un movimiento nuevo de modos de organizar la vida familiar y social cuando empiezan las movidas de la noche se acaban los horarios familiares todo lo que se ha puesto diríamos con énfasis y se ha movilizado la movida la movida la movida está organizada de modo ingenieral como un ingeniero social para entre dos cosas atentar contra la realidad fundante de lo que es lo más primario en las personas que es la familia los horarios empiezan a ser antifamiliares se regresa a casa después del viernes de la noche o el sábado de la noche a la hora que sea los padres están al principio preocupados que está pasando en el fondo se está desestabilizando la vinculación con la familia y la vinculación con la tradición o sea nuestros jóvenes y España no canta o no os habéis dado cuenta que no hay ningún canto ya no me refiero al himno nacional sino no cantamos porque no tenemos nada en común que cantar no tenemos alma eso es la desvinculación del individualismo y la soledad amarga de cada uno a veces voceamos y a veces cantamos en inglés o cantan los jóvenes en inglés pero donde está el alma de nuestro pueblo estamos desvinculados de la tradición por supuesto desvinculados de la religión claro eso ya es desvinculado el fundamento de lo que nos explica quiénes somos cómo organizar nuestra libertad y cómo tener esperanza para nuestro destino eterno pero una sociedad desvinculada es diríamos caldo de cultivo para el poder tal manera que es muy fácil organizar una sociedad y regirla cuando no hay realidades intermedias que puedan frenar al poder la primera de ellas es la familia que son todas realidades pre-políticas esta mañana me parece que lo decía Jaime Mayor Oreja son realidades la vida humana el matrimonio la familia son realidades pre-políticas luego desde las relaciones fundamentales entre las personas naturales se organiza el municipio y después ya se van organizando los pueblos y desde ahí nace al final el Estado pero hoy por hoy podemos decir que la sociedad desde este esquema individualista utilitarista hedonista con unas teorías sobre lo que es el cuerpo humano y lo que pueda ser de sí la evolución del género humano nos conducen a una sociedad desvinculada que es verdaderamente peligrosa porque inmediatamente vienen los totalitarismos es muy fácil es muy fácil bueno para eso se han creado las políticas identitarias y lo que llamo es el boque llamado como queráis es decir victimizar grupos bien sea de raíces raciales bien sea el feminismo bien sea el lobby de personas de mismo sexo vamos victimizando y vamos oponiendo grupos a grupos de tal manera que el espacio de convivencia entre nosotros y la paz social es muy difícil porque son grupos enfrentados no te digo nada lo que está pasando con el indigenismo con el ecologismo etcétera con el animalismo nosotros no somos semejantes a los animales habéis caído en la cuenta de eso somos semejantes a Dios pero es que esto habrá que explicarlo pues semejante de serio tener que explicarlo pero es así es así y todo esto son grupos que van diríamos cuarteando la sociedad enfrentando unos a otros de tal manera que ahora mismo hasta diríamos el feminismo que es la gran bandera ahora mismo en España y que tal sentado en el mismo gobierno pues ya se ha dividido entre el feminismo tradicional de cuota o de diríamos para votar o después para ensalzar la mujer con el feminismo de género y ahora son grupos a muerte entre ellos bueno eso es bueno que estén divididos para devolverle la mujer la garantía de poder ser mujer y poder organizar en su libertad su vida porque hoy las ideologías destruyen el modo de organizar la vida voy mirando el reloj bueno pues con esto hemos llegado al final de lo que pudiera ser una descripción diríamos hoy lo que más se oye pues esto esto de las políticas identitarias del BOC en Estados Unidos en Madrid cuando se hizo este mismo congreso pues el presidente de la conferencia episcopal explicó seriamente lo podéis ver y escuchar lo que está pasando porque casi todo viene igual nacen las universidades americanas en donde allí se organiza la ingeniería social pasa después a Francia Alemania y tal luego llega a España y al final diríamos es lo que llamamos un momento de esta mañana Jaime Mayor Oreja os decía un nuevo orden mundial una globalización de la indiferencia dice Francisco el Papa en definitiva es decir es un asalto un asalto a la realidad de la dignidad de la vida humana de la preciosidad de ser persona varón o mujer de la hermosura de lo que es el amor conyugal matrimonial de la familia etcétera bueno pues ahora ya dejamos de describir la situación y vamos un poquito a entrar en lo que tenía de sí la charla de esta tarde es que hoy se afirma el autor más exagerado que podéis leer es Pablo de Arcais Flore que es un italiano que tiene además un editorial que se llama Micro Omega por si lo podéis buscar ese dice si Dios existe la democracia es imposible solo ha confrontado con varios personajes italianos en su momento también lo contrastaron Benedicto XVI Joseph Rastin que con Habermas diciendo que si se afirma una verdad que tenga un carácter absoluto la democracia es imposible por tanto hay que entronizar el relativismo y sin la entronización del relativismo es imposible la democracia eso es un esquema de pensamiento donde todo se reconduce a una vida asociada contrastada donde todo se vota y acaba pues de definirse lo bueno lo malo a través de la votación etcétera pero ese no es el esquema de lo que decida como persona humana y como sociedad la doctrina social de la iglesia desde Rousseau decimos que la sociedad se organiza por medio del contrato social nosotros renunciamos a una parte de nuestra libertad de lo que podría ser propio de todo cada uno de nosotros y lo ponemos delante de aquel que nos organiza la seguridad la seguridad social los hospitales las escuelas etcétera para que desde ahí pues podamos llevar adelante una vida asociada una vida de relación los unos con los otros ese es el origen de la sociedad el contrato social la doctrina social de la iglesia tiene un esquema de lo que es la persona humana y de lo que es la sociedad la persona humana comencemos por ella y entramos en los principios la persona humana tiene la grandeza y la dignidad para entrar en lo que es la consideración de nosotros mismos la puerta de entrada lo mejor es preguntarte por la dignidad ¿por qué hablamos de la dignidad de la vida humana? lo habla también nuestra constitución la dignidad de la vida humana ¿qué significa eso? somos alguien no somos algo como este vaso que yo puedo utilizar para beber y puedo cambiarlo por otro y no pasa nada pero puede ser sustituido Juan Antonio por alguno de ustedes ni por ninguno fue un ser único no lo habrá nunca más ni lo ha habido antes y cómo justificar esa dignidad de alguien la respuesta de la revelación es que hemos sido creados por Dios creados por Dios ¿qué significa? pues que en el acto mismo de unión del varón y la mujer esposos cuando aporta el varón el espermatozoide que se une con el óvulo y lo fecunda en ese mismo acto hay una cooperación dicho en el acto eminentemente espiritual que es nada menos que cooperar con el único que crea que es Dios y yo soy alguien único en el mundo una novedad en el universo del ser porque me ha creado Dios y me ha dado de su espíritu y si no sería una realidad al lado de otras y por tanto sería en función del género en función de la especie en función del todo no mi bondad no es por ser parte del todo se agota en sí misma y esa es la dignidad propia de la vida humana y Dios nos ha querido desde una realidad que es a la vez personal individual y a la vez abierta la relación la comunión y el don de sí rápidamente la persona humana según la doctrina social de la iglesia la enseñanza por tanto de la tradición católica y la revelación y la fe desde las dos salas del espíritu la fe y la razón es una realidad bipolar somos una realidad sustantiva no somos en otro somos en sí y por sí cada uno de nosotros somos en sí y por sí y ese es el acto creador de Dios que no nos hace ser en otra realidad sino ser en nosotros mismos y por nosotros mismos con una cierta autonomía yo he venido esta tarde aquí a Bilbao porque he querido hubiera podido decir mira voy y no voy y aceptar un concepto en este caso malo de autonomía porque si has dado la palabra tienes que cumplir pero tenemos una cierta capacidad de autonomía y eso es lo que nos da el ser una realidad sustantiva somos un ser en sí por sí pero no se agota en nosotros sino que a la vez por ser imagen de Dios y cuando decimos imagen de Dios no solo hemos de pensar en la realidad espíritu sino imagen de comunión de aquel que es esencialmente amor padre, hijo y espíritu santo somos una huella de la Trinidad y por tanto nuestra vocación original que no la he puesto mi libertad sino que va con el ser es una vocación al amor y por eso la persona siendo una realidad sustantiva es una realidad abierta a la relación como es la realidad en sí que es Dios que está abierta a la comunión en realidades sustantivas ya que son la persona del padre del hijo y del espíritu santo por tanto somos en sí pero en relación hay alguna realidad humana que esto no sé si se entiende porque es un dato de la antropología cristiana que es preciosísimo hay alguna realidad humana que nos haga ser en nosotros mismos darnos y no perdernos ser en nosotros mismos a veces se dice mi libertad se acaba donde empieza la del otro y por tanto si el otro está ahí es un limitador de mi libertad es algo que tengo frente a mí por tanto no posibilita la antropología cristiana dice lo contrario el otro no es un límite el otro es una llamada al amor y al don hay algún acto que haga posible que siendo una realidad sustantiva en sí dándote no te pierdas sí sí el amor es una realidad fenomenal es decir tú tienes ahora mismo mi mano vamos a ponerlo así gráficamente para que se pueda entender tú tienes estas monedas aquí hay una dos, tres y cuatro monedas si das una te quedas con tres si das otra te quedas con dos si das otra te quedas con una y si das una la última te quedas sin nada esta es la realidad material pero el espíritu tiene una ley contraria cuanto más te das más eres y eso es la realidad preciosa del amor porque somos imagen del amor el amor que es un dinamismo que nace en el espíritu es la capacidad de entregarte y en el momento mismo del don de sí la lógica humana es la del don de sí te alcanzas eres más bueno pues esto es lo que entiende la doctrina social de la iglesia por el elemento más básico de la sociedad que tiene siempre como término y como centro de todo lo organizado como vida asociada que es la persona para la ecología integral de la persona que se pueda desarrollar desde su realidad íntegra cuerpo espíritu a la vez unidos integralmente tal manera que los bienes espirituales son los superiores en los bienes de la persona por tanto la educación el cultivo de la vida interior de la vida espiritual la virtud todo eso forma parte de lo que es el bien que hemos dado a alcanzar los unos con los otros bueno pues esto diríamos el punto de partida antes para desprivatizar lo que es diríamos más fundamental en la doctrina social de la iglesia y eso sí que sería un ruego por mi parte hemos de desprivatizar el hecho de la inviolabilidad de la vida humana siempre tenemos la tentación de decir bueno eso es algo privado que sucede en la realidad de una persona sea una mujer y que ella decida no, no, no todo lo que es la intangibilidad inviolabilidad de la vida humana es el capítulo primero de la doctrina social de la iglesia porque sin la vida humana no hay sociedad y por tanto la doctrina de organizar la sociedad tiene como centro la persona y como fundamento último del cual nacen todos los demás bienes de la persona que después se pueden formular como derechos es la vida humana claro ahora me diréis si eso es así vivimos en una sociedad injusta tremendamente injusta no lo dudéis tremendamente injusta una organización que acaba con la vida de los inocentes en el seno de sus madres sin culpabilizar por el amor de Dios a ninguna mujer y saber y comprender con misericordia la realidad de cada una de las personas que no estamos ejerciendo de juicio pero es que está organizada para la muerte bien en la fase inicial bien en la fase terminal que es la eutanasia son dos leyes tremendamente injustas inícuas no son ley pero han sido formuladas como estatuto jurídico es decir como justicia para los españoles digo esto porque también ayer celebramos la jornada por la vida y continúa esta semana hemos de desprivatizar mañana una manifestación en Madrid para resaltar la defensa de la vida humana no es un hecho privado no es un hecho que ocurra en la conciencia de las personas es un hecho público social porque es la base misma de la sociedad que es la vida humana y quien la custodia inmediatamente pues viene la realidad del matrimonio bueno pues que hacemos con la afirmación de Paolo d'Arcais Flores sin el relativismo es imposible la democracia vemos los frutos que está dando la democracia esto que llamamos democracia liberal la doctrina social de la iglesia dice que desde este concepto de persona hay una realidad que es anterior al positivismo jurídico es decir a la formulación de las leyes que es lo que llamamos las realidades prepolíticas pero no se quiere escuchar esta voz nadie quiere hablar así o sea todo tiene que estar fundamentado en lo que es el estado sus leyes el estatuto jurídico sin lo cual no se reconoce nada por supuesto la vida no ha nacido que está allí vamos a ver que dice el tribunal justicial dirá lo que quiera pero no es la realidad fundamental de lo que estamos hablando no es que voy mirando el reloj porque ya tengo que ir entrando en las cuestiones vale o la democracia adelanto cosas o la democracia tiene un fundamento que es el centro está en la persona y en el respeto de la vida humana en las realidades prepolíticas que tienen que estar formuladas en cualquiera de las constituciones y que no solo puede todo ser determinado por mayorías o por minorías porque al final la democracia acaba siendo mercantilismo y sabéis eso es lo que significa si soy mayoría y puedo imponer esto pues lo que se afirma no es la realidad de lo justo sino la realidad del poderoso frente al débil bien sea el no nacido bien sea el anciano terminal o el enfermo o bien sea la realidad de cualquiera de las personas que experimenta la injusticia de lo que pueda ocurrir en esta vida y que puede ser su vida personal su vida laboral en el trabajo en la empresa en lo que sea en las instituciones donde cada vez va siendo más negada la libertad donde el Estado va con sus tentáculos ocupando cada vez más espacios y por tanto deja menos ser a la sociedad civil la iglesia no entiende la realidad así porque parte de la sociabilidad de la naturaleza de la persona humana Dios la ha creado para vivir asociado a otros porque ella por sí misma no puede ser respuesta para todas sus necesidades y por eso viene a este mundo cobijada por lo que es más natural que es la propia realidad conyugal matrimonial ¿para qué? para que teniendo el prototipo de lo masculino y lo femenino nazca y creciendo con los dos estereotipos para poder reconocer toda la riqueza de humanidad que hay en la diversidad sexual varón-mujer de la cual nace cuando Dios concede el don de los hijos la comunidad más amplia que es la familia así va naciendo los grandes principios de lo que es la doctrina social de la iglesia para la actuación política también ya como técnica de la presencia de los católicos la respuesta a los católicos en la vida pública no se agotan el ejercicio de la política entendida como una realidad ya muy concreta sino en todo lo organizarse de la sociedad por tanto en todo lo que significa la asociación propia de las realidades familiares las asociaciones instituciones de carácter recreativo cultural religioso empresarial todo eso forma un tejido de lo que es la sociedad y ahí tienen que estar los católicos y hoy os he dicho al principio que no hay en España presencia institucional de la iglesia católica relevante pero tampoco de los católicos y fijaos que esta nota de la congregación para la doctrina de la fe sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública entre las primeras cosas de las que dice dice la siguiente consecuencia de esta enseñanza fundamental del concilio Vaticano II está citando la Gaudium et Spes es que los fieles católicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política esto ya diríamos es para repensar la presencia nuestra personal ahora se dice que todo lo personal es político es decir desde el testimonio de un propio vida personal familiar empresarial laboral de relaciones unos con otros no se puede abdicar o sea no podemos decir bueno yo me retiro a los cuarteles de invierno bien en el ámbito de mi propia familia bien en el ámbito de la comunidad cristiana bien en el movimiento al que pertenezo bien en la comunidad en la que estoy y no, no, no un católico lo católico abarca todo y uno de los defectos del catolicismo en España ha sido la ausencia de formación de los laicos para llevar adelante el programa del encuentro del evangelio con la realidad social eso es lo que llamamos doctrina social de la iglesia lo leo diciendo los fieles católicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política es decir en la multiforme y variada acción económica social legislativa administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común que comprende la promoción y defensa de los bienes tales como el orden público la paz la libertad la igualdad el respeto a la vida humana etcétera etcétera bueno vamos a dejar diez minutos para las preguntas pero desde aquí yo tengo que saltar necesariamente ya no puedo explicar todo lo que he llevado aquí preparado se ha hablado por parte de esta nota doctrinal de lo que en el lenguaje de Benedicto XVI se llaman los bienes principios innegociables que significa esta expresión que está en esta nota doctrinal y que va referido a la inviolibilidad de la vida humana al bien del matrimonio y de la familia a lo que es la libertad de los padres para la educación de los hijos a lo que es procurar entre todos el bien común el cuidado de los más jóvenes y débiles y vulnerables la promoción de la paz la promoción de la justicia el remedio a la pobreza el hambre etcétera etcétera son los grandes bienes y eso por qué porque son bienes que afectan a la persona en cuanto persona hay realidades de las cuales yo puedo prescindir y no pasa nada pero no puedo prescindir de aquellas que me constituyen como ser persona para eso tienes que afirmar que hay una realidad sustantiva que es el ser personal y que tiene una naturaleza propia que es el orden del creador en su infinita sabiduría no se quiere hablar nunca de la ley natural como pasó después de la segunda guerra mundial porque se piensa que la ley natural es una ley física que no es así o sea tú pones el hierro junto al fuego y se dilata y es una ley física tú pones el agua a hervir y a los 100 grados pues hierve pero no nosotros no es la naturaleza es una naturaleza que cuando hablamos de ley natural hablamos de la razón y del entendimiento que puede descubrir el orden de la divina sabiduría que nos ha creado y nos ha ordenado para que nuestra libertad a través de la virtud promueva el bien personal y tenemos un dato que no tiene la cultura y es que estamos heridos por el pecado y por eso la gran dificultad a veces de la inteligencia para alcanzar la verdad y de la libertad para poder realizarla San Pablo en la carta a los romanos no sé que me pasa veo en mi interior una ley que me incita a hallar el bien y hacerlo pero cuando voy a hacerlo me sale el mal ¿quién me librará de este cuerpo? dice San Pablo gracias sean dadas a Jesucristo hay una herida que no conoce y por eso los proyectos educativos en España los proyectos legislativos los proyectos culturales están heridos porque el corazón del hombre está herido y si no lo sanamos no da frutos buenos el evangelio lo explica de la manera más sencilla el árbol bueno da frutos buenos el árbol malo da frutos malos bueno pues este dato de la antropología es muy importante también dentro de lo que es la organización de la vida social bueno pues entonces concluyo ¿qué propone la doctrina social de la iglesia para los católicos con estos bienes que son indisponibles que uno no puede decir bueno eso no 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 porque más están unidos entre sí tú no respetas uno y ya se desorganiza el resto es verdad que pueden haber muchas opciones políticas en el ámbito ya de la política definida técnicamente y es legítimo que un católico pueda tener diferentes opciones compatibles siempre con la fe lo que no puede renunciar nunca es a ejercer lo que significaría la desvinculación entre la fe y la vida eso no puede ocurrir y por tanto la fe configura conforma todo lo que es la realidad de nuestra vida desde la más íntima nosotros mismos hasta la vida de relaciones de los unos con los otros hasta concluir con la política eso supone salvaguardar la naturaleza de la persona la diversificación de la persona como varón y como mujer la realidad abierta al amor conyugal en el matrimonio la apertura a la vida humana con la libertad para la educación según las convicciones de los propios padres y desde ahí organizar todo el resto de lo que llamamos sociedad civil con sus instituciones para concluir con la política la sociedad es el espacio para la comunión no para la desvinculación no para de eso es decir sabemos ya por los frutos que está dando esto que llamamos la democracia liberal que si va perdiendo sus fundamentos camina hacia el totalitarismo no lo dudéis el fin de la sociedad es el fin mismo de la persona no hay dos fines diferentes el fin de la sociedad es alcanzar juntos el bien común que es el conjunto de realidades instituciones que hacen posible el desarrollo integral de la persona de toda persona y de toda la persona considerada integralmente en los bienes que son materiales orgánicos de la propia realidad material y los espirituales y de ahí la virtud de la religión un católico no puede nunca renunciar a dejar de nombrar a Dios menos todavía censurarle y lo que no podemos admitir es la esquizofrenia de los católicos que tienen que hablar aceptando que hoy la democracia se ha constituido muchas veces como una religión y en cambio la religión católica no puede uno manifestar en sus argumentos y en sus realidades ¿por qué? si tenemos la luz de la revelación no se trata de imponer la fe a nadie aquí no queremos imponer nada pero sí aportar la luz que como tesoro hemos recibido de la propia tradición y de lo que significa el avance del conocimiento de lo que es la vida humana concluyo dentro de los grandes principios de la doctrina social de la iglesia hay uno que deberíamos poner verdaderamente en evidencia y que es el principio de la subsidiariedad lo que puede hacer uno no es necesario que lo haga otro si yo no puedo que me ayude y si no podemos en conjunto que nos ayude la realidad más alta y si no que nos ayude la última que es el Estado pero no nos da limosnas y cuando no posibilita en el ámbito de lo que es la organización de la familia y la convierte en modelos diferentes etcétera es verdad que hay un cierto pluralismo de opciones en las personas pero no hasta el extremo de que desvinculemos el ejercicio de la autoridad de lo que es el bien moral esta distancia ya de infinita entre el bien moral y el bien político en sí mismo afirmado no es bueno los que gobiernan tienen que tener siempre para poder justificar sus acciones un discernimiento moral porque tienen que procurar el bien y es verdad que podemos vivir en un pluralismo de opciones que hagan una carretera por aquí o por allá eso no hace falta que se discute que sea lo mejor y lo más corto lo que sea más provechoso para las personas ahora que definan lo que es la persona quienes son los políticos para definir la persona quienes decidan sobre la vida de otros sean asiento terminal o sea quienes es y quienes somos nosotros para invadir un pueblo esto que es o hay unas bases y unos fundamentos de lo que es la persona humana de lo que son los bienes morales de la persona lo que es el moral o la sociedad sin la libertad religiosa no puede alcanzar el bien integral de la persona y la paz punto y final tenía más cosas dichas para distinguir entre el laicismo y la laicidad y acabo con un testimonio nos remontamos muy lejos yo vivo ahora mismo en Alcalá de Henares en la sede del palacio de los arzobisos de Toledo donde allí la corte también tenía su sede y estuvo Isabel la Católica allí nació Catalina de Aragón la que se casó con Enrique VIII Enrique VIII en un momento determinado quiere ser él la autoridad suprema también de la iglesia y fijaos lo que ocurrió en aquel momento quería casarse con Ana Bolena que era el pretexto pero todos los arzobispos todos los obispos y todas las personas relevantes firmaron el acta de primacía del rey sobre la iglesia solo John Fisher un arzobispo y el canciller Tomás Moro se negaron dijeron no y cuando la segunda esposa de Tomás Moro fue a visitarla la torre de Londres sabéis lo que le dijo pero Tomás si todos los arzobispos han firmado si los obispos han firmado si todas las instituciones y tú por qué tienes que ser tan cabezón no es que sea cabezón querida es que mi conciencia me dice que yo no puedo dejar de hacer lo justo yo no quiero ir en contra del rey yo no quiero establecer ningún principio de revolución social contra la corona lo que no me puedes pedir es que aplaste mi conciencia y esta es la base de lo que va a ser el catolicismo siempre y de manera particular lo que pedimos para todos los políticos que ejercen la política en nuestro país muchísimas gracias aplausos siete minutos siete minutos tenemos y muchas preguntas primera pregunta a ver que se anima a decirnos sobre qué piensa sobre los sacerdotes y obispos que como en Alemania defienden la ideología de género pues están equivocados es muy sencillo que tienen que repensar la situación esto es una ideología o sea nosotros no estamos con lo que diríamos no tiene ninguna base científica ni sin que era una base diríamos de la antropología que nos da decir insisto nosotros trabajamos siempre con la luz de la fe y con la luz de la razón pero la verdad es única no hay un sistema de dos verdades lo que diga la revelación la tradición y lo que diga la ciencia no pero por amor de Dios no hay un sistema de doble verdad o la verdad es o no es por eso no hay incompatibilidad en lo que diga la ciencia lo que diga la religión y por eso hay una no el concordismo a veces hemos pensado decir bueno pues vamos a concordar que la Biblia no 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 la verdad es única y por tanto hay que saber leer la Biblia con sus géneros literarios para que descifremos lo que es una verdad religiosa pero la ideología de género no tiene ninguna base científica ni ninguna base de antropología que sea sana y por tanto si ellos piensan esperemos que no lo piensen así de manera radical pues tendrán que rectificar segunda cuestión estando como están las cosas en el ámbito político y la dificultad que existe para cambiarlo o para modificarlo que entiende usted que es lo más importante tal vez la batalla cultural que nos permita en un segundo momento ser eficaces en política esta mañana hablaba Jaime de la batalla cultural y estoy convencido de que es una gran batalla que hemos de dar en España porque la fe necesita de un andamio la fe si la vives en el corazón en la vida privada en el ámbito familiar en la comunidad cristiana y no le das el andamio de lo que es el sentido común cristiano que se organiza después en instituciones en signos externos en gestos sociales pues no tiene andamio y por tanto no la puede sostener la batalla cultural es muy importante cuantas más veces estemos con signos religiosos externos en la calle haciendo diríamos presencia católica directamente identitaria de lo católico mejor ahora no es suficiente hemos de alcanzar el ámbito final de la doctrina social que es el ámbito de la política yo he escrito mi última pastoral que la traía aquí es que podemos hacer en esta situación regenerar el sujeto humano la persona regenerar la familia cristiana regenerar el ámbito de la comunidad cristiana y gestar nuevos cristianos desde la iniciación cristiana desde la educación y la formación religiosa etc tener presencia social en todas las instituciones hay dos modos de estar presentes uno es el que entra en la lucha constante de lo que es el ejercicio de la generación de la sociedad y el ámbito de la política y otro quien ocupa las instituciones los católicos tenemos voluntad de ocupar las instituciones todas porque entendemos que llevamos una verdad que es compatible con aquellos que no tienen la luz de la razón pero tienen la luz de la razón para comprender que proponemos lo bueno por tanto debemos de estar en todos los sitios así lo ha hecho la iglesia católica siempre por tanto la batalla cultural sí pero no olvidar nunca que también no nos podemos retirar del ámbito de lo que es la vida política estrict de senso una persona se sorprende que dada esta situación y este digamos triunfo y dominancia del prepositivismo jurídico no se plantee una reacción del supremo legislador no será que estamos viendo una corrección venida de arriba como la defiende un sacerdote muy conocido de su diócesis todas las épocas y todas las generaciones se podría ver diríamos destellos de lo apocalíptico todas son avisos más allá esto está en la mente del señor y por tanto lo nuestro es ocuparnos de lo que el señor nos ha concedido y el espacio en el cual vivimos para promover el bien personal familiar social político esto es lo que debemos de hacer sabiendo que vivimos siempre de la esperanza un católico no se rinde nunca nunca porque ya lo tiene todo si esa es la grandeza de la fe y se puede arriesgar incluso a perder no pasa nada porque ya lo tiene todo esa es la abundancia nosotros trabajamos desde la abundancia del corazón que nos ha dado la fe que genera en nosotros la esperanza y por eso nos atrevemos a vivir desde la caridad son las tres grandes diríamos joyas que el señor nos regaló en el bautismo que inspiran todo a actuar cristiano toda época ha tenido signos que puedan pensar que somos poca cosa que estamos limitados que en cualquier momento puede venir una catástrofe o puede acabarse el mundo la última es posible sostener una defensa contundente y eficaz de la vida participando en el actual sistema de partidos políticos en España tenemos que contemporizar con esta situación o tenemos que ser radicales la evangelia en vite prevé que nunca un católico puede dar muestra en ninguno de los ejercicios de su vida ahora hablamos directamente de la política en que se pueda pensar que es no es diríamos defensor integral de la vida eso no no lo puedes pensar de un católico en la vida política y por tanto se tiene que manifestar siempre defensor de la vida y tiene que oponerse a las leyes que atacan directamente a la vida si en algún momento dice el evangelium vite dentro del sistema de organización de partidos y en las votaciones en los parlamentos se puede disminuir la maldad de las leyes que atentan contra la vida uno puede dar su voto para disminuir esa maldad dando a entender siempre que está contra la vida presentándose siempre como defensor porque esto es diríamos una enfermedad que tenemos por ese colapso mental si esto tiene que pasar necesariamente es una ceguera espiritual incomprensible es una ceguera espiritual incomprensible porque cuando decía me queda todavía unos segundos de mi reloj cuando decía que el eclipse de Dios ha producido el colapso mental me refiero a que la crisis es espiritual es decir de los dinamismos espirituales es decir de la inteligencia y de la voluntad que por el eclipse de Dios han entrado en crisis y se ha quedado ciego uno no ve y el que no ve queriendo incluso hacer el bien hace el mal por tanto esta ceguera espiritual ¿cómo se pierde esa ceguera espiritual? a veces decimos por el testimonio de los católicos perfecto el testimonio no tiene que faltar nunca por la posibilidad de acción conjunta de los católicos con programas que tengan una realidad en el ámbito familiar de asociaciones de familias en el ámbito educativo en el ámbito de los medios de comunicación en el ámbito de la empresa etcétera etcétera donde se haga presente lo católico como tal pero también en el ámbito de la política con opciones y cuando llega al conflicto por eso lo he puesto el ejemplo final de Moro uno tiene que aceptar incluso perder y perder pero perder significa incluso el martirio porque lo tienes todo ganado o sea ¿por qué Tomás Moro no entra en el utilitarismo y dice esto no es útil porque voy a perder mi familia y tal hay otro ejemplo de Sócrates Sócrates es mucho anterior al cristianismo y en el momento en que la víspera en que tenía que morir porque él estaba pues afirmando su propia filosofía frente a los dioses le llegó un amigo crionte que le dijo mira he sobornado a los carceleros tengo preparada la barca salgamos del pireo y si te salvas será mejor para la democracia ateniense ¿y qué le dice Sócrates? dice no porque entonces dejaría de ser un hombre justo ves como no estamos hablando del cristianismo hecho cristiano también la razón tiene la fuerza suficiente aunque herida por el pecado para descubrir lo justo y nosotros hemos de caminar por vías siempre de verdad y de justicia Don Juan Antonio muchas gracias a Dios porque le ha inclinado la libertad a venir hoy aquí a Bilbao gracias por esta charla tan interesante que ha compartido con nosotros y ojalá tengamos otra oportunidad para compartir otras cosas en muchos sitios de hecho vamos a estar prontito también en la asamblea juntos muchísimas gracias 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 aplausos aplausos gracias a la asamblea a la asamblea